El paro armado en Colombia empezó a hacer estragos en el sector transporte, disminuyendo la salida de vehículos al igual que la suspensión de otros, entre ellos los que viajan hacia Pasto y Tumaco desde la terminal de transportes terrestres de Ipiales. La seccional de tránsito y transportes Nariño informó que en primera instancia la vía que comunica Tuquerres a Maniego se encuentra restringido el paso a un solo carril. Te informará toda la opinión pública que presentamos varias afectaciones viales en los principales ejes de nuestro departamento. En la vía que comunica Tuquerres a Maniego tenemos dos afectaciones, el primero en el kilómetro 14 donde tenemos un deslizamiento de tierra, paso restringido a un carril. De igual manera la vía que comunica Pasto-Tumaco se encuentran varias vías afectadas durante este tramo vial por deslizamientos de tierra, en especial el sector El Verde, kilómetro 62, que se encuentra habilitado el paso a un solo carril. Asimismo, en el kilómetro 31, sector Pedregal, tenemos pérdida de la banca, por lo tanto recomendamos que los vehículos tractocamiones no desplazarse por este corredor vial. En la vía que conduce de Pasto al municipio de Tumaco, en el sector El Verde, kilómetro 62, tenemos paso restringido a un carril. Asimismo, varias afectaciones viales sobre este mismo tramo donde hay deslizamiento de tierra. Se recomienda a los usuarios de la vía conducir con precaución teniendo en cuenta que la ola invernal viene afectando de manera significativa en el suroccidente del país.